Es de conocimiento la mala posición del alumbrado público en la avenida escolar, para lo cual el alcalde recomienda que es preferible el trabajo inmediato de Hidrandina para la reubicación de postes y así poder continuar con las obras establecidas. Miren, los postes no es problema del empresario, de la municipalidad, sino de Hidrandina. Esperemos que apruebe el proyecto de reubicación de postes y vengan ellos, porque hay dos caminos, o lo hace Hidrandina o autoriza que lo haga la empresa. Para mí sería mejor que lo realice Hidrandina. La pavimentación y áreas verdes se concluirán, mas el asfaltado no podría proceder ya que la ley estipula la detención de la obra al encontrarse una falla no atribuida a la municipalidad ni al contratista. Seguro hay algunas coordinaciones con la empresa, ¿no? No he ido hoy día, no he ido, ayer sí he estado ahí, he hecho una visita, veo que ya se ha terminado todo lo que es pavimentación, están llenando los sardineles con tierras de cultivo, y posteriormente irán a hacer toda la área verde y quedando solamente para las pistas, ¿no? Que se hará, que no se puedan hacer las pistas hasta que no se haga la reubicación de postes. Eso está contemplado por ley, si hay algún inconveniente para poder terminar la obra que no sea ni por la contratista ni por la municipalidad, que sea por un agente externo, manda la ley que hay que dar un plazo hasta que se solucione. Se espera la pronta presencia de Hidrandina para poder concluir este proyecto. ¡Suscríbete al canal!